En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presenta 12 pasos para un buen año Capítulo 3 Segunda parte Me alegro de estar nuevamente con usted Nuestro tema para esta semana y durante las dos semanas pasadas Ha sido 12 pasos para un buen año Hoy lo voy a invitar para que tome un paso más hacia un buen año Cada uno de estos pasos que hemos estado viendo está tomado de una frase en la epístola a los hebreos Que comienza con palabras en el imperativo Ayer vimos el paso número 9 Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Hoy vamos adelante al paso número 10 Igual que el noveno Ese se encuentra también en hebreos capítulo 12 El paso 9 estaba en el comienzo del capítulo El paso 10 está cerca del final Se encuentra en los versículos 28 y 29 Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego consumidor Ahí está pues el paso 10 Tengamos gratitud Algunas versiones dicen Tenemos gracia Es importante entender la conexión entre la gracia y la gratitud Cuando se traduce tengamos gracia Es una traducción literal de las palabras La frase tener gracia se usa comúnmente en el griego para expresar agradecimiento Esto pues resalta la conexión entre la gracia y el agradecimiento Esa conexión se encuentra en varios idiomas modernos Por ejemplo en francés se dice Gracias a Dios Que significa gracias a Dios Grace es exactamente la misma palabra inglesa Grace también en el italiano Y en el español la palabra para agradecimiento es gracia En italiano es gracia Y en español es gracias Como usted ve en todos estos idiomas existe una conexión entre gracia y agradecimiento Y quiero decir que usted no puede tener la gracia de Dios en su vida A menos que practique el agradecimiento La gracia y el agradecimiento van juntos Y no hay nada más falto de gracia que una persona malagradecida Mientras que una persona agradecida siempre experimentará la gracia de Dios Como usted verá Dios requiere dos cosas de nosotros Su pueblo Primero Él requiere que apreciemos lo que Él hace por nosotros Segundo Él requiere que expresemos nuestra apreciación Es importante comprender que necesitamos expresar nuestro agradecimiento Hay personas que creo que realmente están agradecidas con Dios Pero que nunca toman tiempo para decírselo a Él ¿Cómo se sentiría usted si sus hijos nunca agradecieran lo que usted hace por ellos? Que nunca dijeran gracias Que nunca mostraran su gratitud Que aceptaran todo lo que usted hace por ellos Como si fuera un derecho de ellos Y dirán todo por sentado Desafortunadamente Esa es la forma en la que muchos hijos de Dios lo tratan Y no es desagrado Se requiere que agradezcamos a Dios lo que Él hace por nosotros Que expresemos nuestro agradecimiento Una de mis escrituras favoritas es Proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos Y Él le enderezará tus veredas Yo he aprendido por experiencia que si me detengo en cada etapa de mi vida Para reconocer a Dios Que Él continuará dirigiendo mi camino ¿Cómo reconocer a Dios? La manera más sencilla y la mejor Es agradeciéndole Agradeciendo todo lo que Él hace Agradeciéndole su fidelidad Y eso le asegura que Él continuará siendo fiel De la misma manera en que Él lo ha ayudado Y lo ha guiado en el pasado Él lo guiará en el futuro Pero la clave para esa seguridad Es reconocerlo en todos sus caminos Por medio de su agradecimiento Ahora tenemos que ver el trasfondo de esta exhortación De ser agradecidos en Epístola a los Hebreos En el capítulo 12 Leamos los tres versículos anteriores El 25, 26 y 27 Leamos esta advertencia solemne Mirad que no desechéis al que habla Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra Muchos menos nosotros Si desechamos al que amonesta desde los cielos Este es un paralelo tomado del Antiguo Testamento Cuando Dios habló a su pueblo Israel por medio de Moisés La voz del cual comovió entonces la tierra Pero ahora prometido diciendo Aún una vez y como veré no solamente la tierra sino también el cielo Ese es el trasfondo de la exhortación de mayor gratitud Vivimos en un mundo que se derrumba Que se desintegra alrededor nuestro Vemos angustia, inseguridad, perplejidad, confusión, odio, división, guerras, temor No solo en una nación sino en todas las naciones de la tierra En un grado mayor o menor Estas condiciones se dan Y realmente que van en aumento Nos dice Aún una vez y como veré no solamente la tierra sino también el cielo Esta expresión Aún una vez indica que vendrá una sacudida final Y en esa sacudida final todas las cosas movibles serán removidas Y a la luz de todo esto el escritor de Hebreos dice Así que recibiendo nosotros todo reino inconmovible tengamos gratitud Ve usted que esa es la respuesta apropiada para los privilegios y los beneficios en particular Que recibimos de Dios No dependemos de un reino que sea conmovido Tenemos un reino eterno Un reino inconmovible El reino de Dios mismo El reino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo En medio de todo lo que pasa alrededor nuestro Todo lo que está siendo removido Todo lo que es amenazante y alarmante Todos los temores y los remedios inadecuados Insuficientes que son apenas soluciones temporales En medio de todo esto tenemos un reino inconmovible Tenemos paz, seguridad, propósito ¿Cuál debe ser nuestra respuesta apropiada? Hay una sola Ser agradecido Por lo tanto ya que hemos recibido un reino inconmovible Tengamos gratitud Expresemos nuestro agradecimiento a Dios No solo este agradecimiento o gratitud Es la respuesta apropiada a lo que Dios ha hecho Y está haciendo para nosotros No es solo algo que le debemos a Dios y que necesitamos pagarle Pero el agradecimiento como expresión de nuestro aprecio Hace algo en nuestro espíritu que ninguna otra cosa puede hacer Yo lo expreso de esta manera El agradecimiento libera a nuestros espíritus para ofrecerle adoración y servicio Por eso el escritor de Hebreos dice Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Sin agradecimiento nuestro servicio a Dios no es aceptable Esa actitud de agradecimiento es la que hace que nuestro servicio sea aceptable Y que libera a nuestros espíritus Una persona malagradecida está atada a sí misma Es egoísta Realmente no puede conocer la verdadera liberación Pero el agradecimiento libera a nuestros espíritus Vea lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5 versículos 18 y 19 Dad gracias en todo Ese es un mandamiento bien claro Si no damos gracias somos desobedientes Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Y luego Pablo continúa diciendo No apaguéis al espíritu Vea usted que si no damos gracias a Dios Eso apaga el espíritu La única manera para liberar el espíritu Para servir a Dios aceptablemente es por medio del agradecimiento Note la advertencia que sigue en Hebreos 12.27 Porque nuestro Dios es fuego consumidor Lo que el escritor está diciendo es esto Tenemos que acercarnos a Dios Santo y sobrecogedor Con la actitud correcta Con un corazón humilde y agradecido Y nuevamente para terminar veamos el trasfondo del mundo en estos últimos días Ya hemos visto la sacudida que viene en los últimos días Ahora veamos la desintegración de carácter y de las reglas de la moralidad En 2 Timoteo 3 versículos 1 al 5 Pablo dice esto También debe saber esto Que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismo Ábaros, vanagloriosos, soberbios, grafemos, desobedientes A los padres, ingratos, impíos, sin afecto personal Implacables, calumniadores, intemperantes Crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infautados Armadores de los deleites más que a Dios Que tendrán paciencia y piedad Pero negarán la eficacia de ella A esto se evita Esta es una lista terrible de defectos morales O de degeneración de carácter Que marcará el cierre de esta era Y les sugiero que si usted vuelve a revisar esta lista Encontrará que estos efectos de carácter son muy prominentes En nuestra cultura contemporánea Y en medio de todo dice Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural Los ingratos están a la par de los impíos No se puede ser santo y ser ingrato Y puesto que nuestro Dios es un fuego consumidor Y requiere que le sirvamos con santidad Que es lo apropiado también Debemos de servirle con gratitud Debemos de venir a Él con agradecimiento Voy a leer estas palabras nuevamente Tengamos gratitud, mediante ellas sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Nuestro tiempo por hoy terminó Regresaré mañana a la misma hora Para continuar con este tema 12 pasos